Los datos del problema son una reacción redox y los potenciales normales que se indican aquí. Y la pregunta es si esta reacción será espontánea en condiciones estándar. Bueno, pues para ver la espontaneidad de una reacción química, siempre utilizamos la entalpía libre o entalpía de Gibbs. Llamamos incremento de G. Cuando el incremento de G es negativo, la reacción es espontánea. Y cuando el incremento de G, la energía libre o energía de Gibbs, es positiva, la reacción es no espontánea. No espontánea no significa que no se pueda producir la reacción, sino que necesita una energía para que se produzca. Bueno, ¿y qué relación tiene la energía libre de Gibbs con los datos nuestros del problema? Pues la energía libre de Gibbs, incremento de G, es proporcional al potencial de reacción, según esta fórmula. N es el número de electrones intercambiados, F la constante de Faraday y E es el potencial de la reacción. Si estamos en condiciones estándar, pues potencial normal. Bueno, entonces, esta fórmula no la vamos a utilizar, solamente recordarla, que, claro, vemos que el signo es al contrario del que hemos dicho, ¿no? Si el signo de E es positivo, incremento de G es negativo, entonces será espontánea. Y si el potencial de reacción es negativo, pues incremento de G es positivo y será no espontánea. Eso, si queremos escribir las condiciones de espontaneidad con referente al potencial de reacción, diremos, si es menor que cero, si es negativo, la reacción es no espontánea. Mientras que si el potencial de reacción es positivo, entonces aquí un más con un menos será menos, será espontánea. Bueno, esto lo digo porque no es que midamos la espontaneidad en una reacción redos diferente a como lo vemos en otra reacción en el capítulo que vimos de termoquímica. Sigue siendo el incremento de G la que nos lo dice, pero lo vamos a ver a través del potencial E. Bueno, pues para verlo, tenemos aquí los potenciales de reducción. Lo que voy a escribir es las reacciones, las semirreacciones. Si tenemos la semirreacción pobre, sólido, vemos en la reacción que eso pasa al ión cobre 2 positivo. Vale, pues entonces aquí tenemos que poner 2 electrones. ¿Qué es esta reacción? Pues esto es la oxidación. Se desprenden electrones. Entonces, ¿qué potencial tiene esta reacción de oxidación? Miramos en los datos y me han dado para el potencial de reducción 0,31, pero esto es la oxidación. O sea que deberemos de ponerle menos 0,31 voltio. Potenciales, cuando la reacción es inversa, pues cambian de signo. Y luego, la otra especie que interviene en la reacción, el estaño con 2 positivo, vemos que pasa a estaño metálico. Se producen aquí, como se captan, 2 electrones. Y el potencial de esta reacción, si esto fuese una pila, el primero sería la oxidación y sería el ánodo. Y el segundo que estoy escribiendo sería el cátodo. Bueno, pues aquí este potencial, como es de reducción, pues le ponemos el que me han dado, el de reducción. Voltios y voltios. Entonces, si sumamos, lo que obtenemos es la reacción tal y como me la han dado. Paso el cobre más el estaño 2 positivo. Los electrones ya los eliminamos. Pasaría a cobre 2 positivo más el estaño metálico. Claro, este potencial de reacción, vamos a llamarle R, que es, pues, menos 0,46 voltios. Esto nos supone una energía de Gibbs. El valor no nos interesa, solamente el signo. Si esto es negativo, con este negativo se hace positivo. Así que es una energía libre de Gibbs mayor que 0. Luego la reacción es no espontánea. ¿Cómo se produce entonces la reacción? Pues la reacción se produce justo al revés de como la tenemos escrita y de como la da el enunciado al problema. La reacción sería... ...como la estoy escribiendo ahora. Más el estaño metálico nos daría el cobre sólido más estaño 2 positivo y tendría un potencial de reacción. ¿De cuánto? Pues de lo mismo, pero cambio de signo. De 0,46, que sería positivo y por tanto sería espontánea. Esta es la respuesta del problema. Gracias. 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 Gracias.